terminamos de entender 100% cómo va, porque es muy difícil. Pero hemos sentido que va madurando y ahora sabemos bien de qué trata, bien lo que tenemos que hacer para explotar más un recurso que el otro, y hay ligeros momentos también en la obra en donde los cambiamos un poquito, y tiene más sentido y es diferente al año pasado. Interesante, y creo que la palabra que usamos es, nos hemos vuelto a apropiar de nuestra obra, la reapropiación de nuestra obra del año pasado para ahora. Sí. Porque la hicieron y de ahí me imagino que en algún momento pararon y la han vuelto a reformar. Hay vacaciones, sí. Claro, y siempre uno ve cosas diferentes a la hora de que regresa algo, y eso es muy enriquecedor y me encanta pensar en lo que esto se pueda desarrollar. Otra cosa que admiro mucho es que la obra dura los 15 minutos y que dura lo que dura y ustedes se han mantenido fuertes, o sea, en no, voy a hacer una obra, nos vamos a presentar en el FAE, por ejemplo, hay que alargar la obra para que dure media hora, se han quedado con los 15 minutos, que era su propuesto original, me imagino. Sí, así es. Lo pensamos bastante, pero también pensábamos en lo justo y necesario, ¿no? Y en lo que también podría cansar quizás. Pero creo que usando este lenguaje, usando lo que usamos con la danza en las imágenes, creo que preferimos no abusar tampoco y simplemente decir lo concreto. Igual, como esta obra tiene dos opciones, es como que hicimos 30 minutos al final, ¿no? Pero partido. Claro. Entonces, a la gente que todavía no ha visto la otra parte, le faltan otros 15 minutos. Sí, pueden verlo. Para la próxima función y elegir la otra opción. Para que puedan... El próximo viernes. Así es. El próximo viernes a las 7 de la noche. Así es. El próximo viernes a las 7 de la noche. Y cuando hicieron las cuatro funciones anteriores, tuvieron chance de hacer las dos opciones. Sí. Sí, justo tuvimos la oportunidad de hacer en dos fechas la opción A y en las siguientes dos fechas la opción B. Y la gente se puso así como en complicidad. Perfecto. Ojalá que pases en el FAI y que la siguiente función sea la otra opción. Tenemos algunas preguntas del público. Algunas piden que develen sus secretos artísticos. Ustedes pueden decidir hacerlo o no. Pero hay esta pregunta que me parece muy interesante de José Luis, que es ¿Cuál es el simbolismo de la manzana? ¿Por qué no escogieron pera, melón u otra fruta? Ahí está. Yo creo que es porque, o sea, pensamos bastante en otras también, pero la manzana, aquí está por si acaso, la mordida. Tiene algo muy... En primer lugar, hay dos cosas. Uno que ya tiene una historia acerca de la manzana intoxicada, la manzana envenenada de Blanca Nieves. Y otro que, de por sí, el rojo y cómo brilla es algo que atrae, ¿no? Entonces, jugamos con el placer, el placer visual y el placer del sabor. Y lo que primero atrae te puede traer consecuencias que no son el mismo placer, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿no? Como que todo se puso un poco más denso después, ¿no? No sé si... Sí, creo que es eso. Rodrigo ha dado exactamente el clavo, no hay más que decir. Sí, vi tu cara cuando Rodrigo respondía y tú estabas como que sí, 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 ese es exactamente el motivo. Tenemos otra pregunta de Maffer Pineda, que primero les dice que le encantó el despliegue audiovisual y la buena vibra transmitida, lo experimental. ¿Nos podrían explicar un poco más la historia, el hilo conductor de la obra? Muchas gracias y felicitaciones otra vez. ¿Quieren contar? El hilo conductor, sí, claro. Bueno, poniéndolo sencillo, es comer algo, digerirlo, que se haga todo un revoltijo y lo que tú comes te lleva a un efecto, un efecto secundario de esto que ingeriste. Entonces, como narrativo y para que sea como fácil de... para que me comprendan, es eso, es todo este proceso. Nos agarramos de este esquema de comer algo, pasarlo, que suceda todo esto de la digestión y pase a un efecto secundario para que al final haya una calma, vuelvas hacia tu ser normal. Y justo terminamos con esta escena en la que estoy en mi cama y la luz, incluso la morada, se empieza a desvanecer hasta volver al punto cero, al punto neutro. Claro. Yo quiero agregar eso, que en los dos caminos la trama va porque el personaje se va a un mundo en donde lo cotidiano empieza a ser irreal, ¿no? A un viaje irreal, digamos. Entonces, hay diferentes recursos que meten al personaje en esto. En este caso es la fruta intoxicada, en el otro camino será otra cosa, pero en los dos el personaje tiene que atravesar todo este mundo, ¿no? Y ver si sale, porque de repente en la otra lucha y no sale, no sé. Justo, como siguiendo explicando, ¿no? Para que se comprenda más, cuando presentamos nuestra signopsis, es de que en plena pandemia el personaje se emprende un abstracto viaje hacia su interior. Y el problema es que no se sabe si el personaje va a poder salir al mundo real o se queda en la ficción que él mismo creó. Pero, entonces, como ven, en esta parte de, en este camino de estar, el personaje sí llega a salir al mundo real. Pero no sabemos qué va a pasar en la otra versión. Tienen que verlo. Me encanta que, o sea, las capas que tiene el proyecto, ¿no? Las capas que tiene la obra, que tiene esta, esta, esta situación de la pandemia con la que todos nos podemos relacionar pensando, saldremos de esto, no saldremos de esto, pero después también está reflejado en esto que explicas, que es el trayecto de un pedazo de comida en nuestro cuerpo, ¿no? Que es toda una travesía, en realidad, que sucede todos los días. Me parece muy interesante. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje al hacer esta obra? Wow. Creo que... Primero, dale, dale, Rafa. Ya, yo, yo, yo. Dale, dale. Mi aprendizaje, el súper medio importante es de que yo, en la vida, no hubiera, no había pensado en hacer una obra virtual, no hubiera pensado en que mi recurso es mi laptop, en que mi recurso es mi celular, aparte de hacer mis videos, no de grabarlo, sino de mantener en un en vivo y mantener enganchado a la persona que nos está viendo. Usar estos recursos de dónde pongo la cámara, de dónde pongo la luz. Nunca me imaginé, y en verdad, creo que lo mejor de la pandemia ha sido que explote esta creatividad. Como artista me siento como súper satisfecha, me siento más motivada y me siento con más ganas de crear. Como en todas las conversaciones que tenemos con Rodrigo, es como, ya, entonces, ¿qué seguimos haciendo con esto? Y nos hemos lanzado como cosas y cosas y cosas y tenemos estar como hasta arriba con, como decirse, con más opciones, con más cosas que revelar próximamente y hacerlo crecer. Mi aprendizaje ha sido este, de superar algo que se veía negativo en todo el año pasado. Se puede hacer algo con las herramientas que uno tiene como artista, ¿no? Rodrigo, para ti, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Tiene que ver bastante con lo que dice Day de lo creativo, porque yo me conocía bien como músico guitarrista, ¿no? Pero esto exigía más que eso, ¿no? Como que pensar desde un punto más amplio y crear teniendo en cuenta imagen, teniendo en cuenta la trama, teniendo en cuenta a tu compañera, bastante. O sea, y una creación colectiva es hablar y hablar y decir esto funciona, probar esto no funciona, probar otra vez. Y explorar bastante, ¿no? Creo que lo que más aprendí es como que ligar ideas. Ligar ideas y no solo en lo musical, sino ligar todo en una creación, digamos, una puesta en escena, ¿no? Ligar todo y que la música tenga un sentido muy especial, que recalque todo lo demás, ¿no? Eso me sirve también para hacer músicas para audiovisuales después, ¿no? Son cosas hermosas que te ayudan a lo profesional, ¿no? Y bueno, eso aprendí, conocí a Aina, nos conocimos por esta obra. Increíble, de verdad. Yo justo les iba a preguntar si es que ya habían trabajado juntos y ya se habían conocido, pero este es su primer proyecto juntos. Así es. Es más, no nos conocemos presencialmente, ¿no? Todavía no nos vemos cara a cara. No. Más que por la pantalla. Eso me parece increíble. Increíble. Felicitaciones. Me parece un mostrazo eso. Sí. La resiliencia de lo ser humano, pero del artista y qué paja que se hayan lanzado y que lo estén haciendo. Y yo estoy segura que los proyectos que hagan de ahora en adelante siempre van a tener esta nueva mirada que han adquirido con este proyecto, ¿no? Van a redimensionar las cosas mucho más. Voy a hacerles un par de preguntas más del público. Ángela pregunta, ¿cómo se sienten en este momento histórico para el teatro? Por ser una nueva forma de llegar y a diferentes partes del Perú e incluso el mundo. ¿Qué es lo que se siente en este momento? Guau. Tratar de, por ver que da frutos, ¿no? El tratar y que nuevas formas, nuevos lenguajes se crean a partir de contextos tan hostiles como estos, ¿no? Entonces, me siento eso, afortunado, entusiasmado y sorprendido de haber llegado hasta acá, sí. Definitivamente, creo que las palabras para mí son sorprendida y feliz, sorprendida porque ni bien terminamos la temporada de DM, nos reunimos con Rodrigo y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Hay que participar, ¿no? Hay que meterle a las convocatorias, a ver, no perdemos nada. Y, pues, estaba lo del FAE, postulamos, nos pusimos súper nerviosos cuando enviamos todos nuestros documentos y esperamos hasta diciembre y había, ¿no? Un miedo tremendo. Personalmente, para mí es la primera vez que planteo una creación así y me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero gracias, pandemia, creo que lo positivo sacaste de mí. Y, y nada, cuando nos enteramos que estábamos adentro, nos sorprendió demasiado. Yo me sorprendí demasiado y no lo podía creer. Creo que le mandé mil abusos a Rodrigo diciéndole, ¡oye, mira, mira eso! Estamos adentro, estamos adentro. No lo puedo creer. Creo que pasó una semana y no lo podía creer. Definitivamente, ¿no? Y estoy súper feliz. Somos, somos el grupo que, que no es teatro con actores y texto. Es danza y música, dos performers que son autogestores, que están haciendo de todo, están moviendo cosas de aquí a allá. Estamos aquí presentes y eso en verdad me pone súper feliz. Súper feliz de sacar mi, nuestra obra delante a todo pronóstico. Y lo están haciendo, lo están haciendo y felicitaciones por, por estar en este espacio y la energía que, que irradian es, es muy chévere y sigan así, y sigan siendo ambiciosos y sigan, eh, comparándose todos los retos, eh, porque si este es su inicio, entonces hay unas cosas, muchas cosas grandes para ustedes. La última pregunta del público, que no sé, que sí es nuevamente para que develen los secretos del teatro, es, ¿la escena de la escalera fue con una GoPro en tu cabeza o con tu teléfono y un gadget amarrado a tu cabeza? Si es una GoPro, ¿cómo se conecta el Zoom? ¿Quieren contarnos un poquito tal vez de cómo hicieron esa escena o prefieren lo que están en su derecha? Ya, ya, sí, vamos a revelar un poquitito, nomás un poquitito. Los dispositivos, los dispositivos, en mi caso que yo uso es una laptop, un iPad y un celular. La escena de la escalera lo hago con el celular. Y pues, no, porque uso las dos manos, ¿no? No, como, o sea, el teléfono tendría que estar como por aquí tal vez, ¿no? Pero si se dan cuenta en esta, en esta, en este camino el celular se mueve bastante. No puedo revelar más porque si no, no van, no van a ver la siguiente obra. Pero sí, no tengo el celular en la mano, mis manos están libres porque aparte me paro paseando por toda la sala, saltando de lado a lado, entonces tengo que tener las manos súper móviles para agarrarme, agarrarme del techo también. Así que descubran cómo es que tengo el celular por aquí, ¿no? No sé dónde creen que lo tengo, o colgado, no sé, y cómo lo cuelgo también, ¿no? Porque pueden, pueden chequear mi celular, no tiene absolutamente nada y pues está tal cual así, no, no le... Hagan apuestas, sí, sí, sí. No hay ganchito, no hay ganchito. El misterio, el misterio de Start. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando. Quiero darles algunos comentarios más del público que están muy bonitos. Gracias, capos, y sigan así brillando. Su trabajo es un mensaje muy positivo en medio de las circunstancias actuales. Gracias por su entrega. Y Máfer Pineda dice, bravazo, gracias por responder, porque contestaron una de sus preguntas. Me encantó el efecto licuadora. Uy, sí. Uy, la licuadora. La licuadora. Con eso, chicos, cerramos para que puedan descansar. Cerramos nuestro primer día completo de festival, pero quiero recordarle a todos que el festival va hasta el 13 de marzo y nuestra programación la pueden encontrar en www.faelima.com Pueden comprar sus entradas. Hay muchas cosas más que ver y hay una función más de Start el viernes a las 7. Exacto. Y si es que eligen ver la obra nuevamente, puede que sea una obra completamente diferente. O sea que... Pongan la opción GAP. Pongan que a Rodrigo se le caiga la uña. La uña es... Explica Rodrigo, tal vez la gente no sabe. Claro, la uña... No, pero... No, mejor... Pero vale la pena contar, porque qué pasa. No, no, no. La uña es el objeto. Lo que uso para tocar la guitarra. Eso se me caería. La uña es el objeto. Y ahí no sé qué podría pasar. No, spoiler. Listo. Muchas gracias. Felicitaciones, descansen por acompañarnos al público. Y nos seguimos viendo en el festival. Gracias, Pamela. Muchas gracias a todos. Gracias, Pamela. Chao. Gracias. Chao.